Por fin regresamos, después de esta obligada pausa. Comenzamos deseándole salud y interés para enfrentar el año que viene, así como suerte en todos sus proyectos. Y ahora sí, entramos directo al tema. Este video no es más que una consecuencia directa, o mejor dicho, una continuación del tema relativo a Tamanchan. Si algo podemos decir de las culturas originarias, es que son complejas y se resisten a cualquier simplificación o limitación por nuestras mentes modernas. Y para tener un entendimiento decente de aquellas ideas veladas por el tiempo, exigen de nuestra parte el romper las ideas previas que nos han sido inculcadas y ser examinadas con una mente más crítica. Comencemos por la palabra chichimeca. La definición, y en este caso también la idea más común asociada a estos pueblos, es que esta palabra significa linaje de perros. Derivada de las palabras chichi, que significa perro, y mecatl, cuerda, que en sentido metafórico, designa linaje, según Francis Cartunen. Fray Diego Durán, por otro lado, nos dice, ¿A quien esta nación llamó chichimeca? ¿Qué quiere decir cazadores o gente que vive de aquel oficio agreste y campesina? Llamaronlos de esta manera, a causa que ellos vivían en los riscos y en los más ásperos lugares de monte, donde vivían una vida bestial, sin ninguna policía ni consideración humana, buscando la comida como las bestias del mismo monte, desnudos, en cueros, sin ninguna cobertura de sus partes, verendas. Hasta aquí, no hay nada sorprendente para la mayoría de nosotros, es lo que hemos venido escuchando en los colegios desde pequeños. Ahora, dirijamos nuestra atención en una dirección distinta. Veamos qué tienen por decir los antiguos sobre los toltecas. Según Ixtlizóchitl, A Texcoco iban todas las naciones, para aprender la lengua y policía de todas las cosas, así en el vestir como en el comer, y buen término en todo y cosas curiosas. Porque los reyes de esta ciudad, que eran los más antiguos y legítimos señores, monarcas de la tierra, se apreciaron de que en su ciudad hubiese escuelas y universidades para todas estas cosas. Si nos quedamos con las explicaciones simples, es fácil concluir que ambos conceptos se encuentran en extremos opuestos en cuanto a significado y comportamiento. Pero veamos qué piensa Ixtlizóchitl de esto. Llamar a un rey chichimeco era como decirle la más suprema palabra que se puede decir. Y todos los valientes se apreciaban de este nombre. Y en otro canto, de las grandezas del gran Nezahualcóyotl, que fue el mayor y más poderoso de cuantos hubo en esta tierra, y el más sabio, recto y justiciero, que por sublimarle después de haberle dicho que su fama llegaba hasta lo más alto de los cielos, y su nombre, todas las naciones le alababan y se humillaban a él. Le dicen luego, Eres monarca, chichimecatl. Y aquí, como vemos, es donde se complican las cosas. Resulta que para Ixtlizóchitl y para muchas culturas de Mesoamérica, ambas palabras eran motivo de orgullo. Y de hecho, formaban parte de la identidad de los gobernantes de Texcoco. Pero, ¿cómo es posible que para los antiguos aquellas dos palabras llevaran tanto poder, tanto misticismo y respeto, mientras hablaban de cualidades ciertamente midiables, y buscadas no solo por los comunes, sino por los gobernantes, y la nobleza misma de aquellos pueblos, mientras que para nosotros representaban dos conceptos opuestos, donde se nos ha enseñado que el ser chichimeca es sinónimo de barbarismo y de brutalidad, mientras que Tolteca es sinónimo de educación y civilidad, y un alto grado de desarrollo cultural. Para poder explicar esto, regresemos al tema de Tamuanchán, la nación de los dioses. Como mencionamos en un video anterior, es un concepto que se repite en diversas culturas de Mesoamérica, y que para algunos investigadores, representa el registro en forma de relatos y leyendas, acerca de la llegada de los primeros pobladores a ciertas partes de América Central, y que con el tiempo, se transformarían en la idea de un lugar mítico, donde moran los dioses. Es fácil entender el razonamiento, una vez que se toma en consideración la culminación de un viaje por tierras desconocidas e inhóspitas, en una gran migración, para posteriormente llegar, tras larga travesía, a lugares donde la vida y el sustento existen en abundancia, en forma de tierras fértiles y selvas densas. Seguramente el impacto fue tal, que el evento nunca desaparecería de la memoria colectiva, expandiéndose y extendiéndose dentro de los descendientes de aquellos primeros pueblos, que se aventuraron más allá, a tierras nuevas, y que seguramente, se encuentran tan enterrados en el tiempo, que ya no existen registros del nombre de aquellos pueblos originarios. Pero tal acontecimiento, sería tan importante, que quedó grabado en la memoria de los pueblos originarios, como Tamuánchan, la tierra del sustento, a pesar de que los descendientes de tales personas, eventualmente, se encontrarían en tierras más duras, lejos de las grandes ceibas, en las primordiales selvas. Para martillar el concepto de Tamuánchan, como la tierra, a donde llegaron algunos de los primeros pobladores a América, primero, debemos entender uno de sus significados, la casa del descenso, que podríamos interpretarlo, como el lugar, a donde descendieron los humanos, o en este caso, a donde arribaron. Al final, Tamuánchan, se cristaliza en una idea central, un árbol sagrado, un árbol que frecuentemente es representado, con el tronco roto, sino que representa algo que ya no está en pie, que en las instituciones, o la época que representan, pertenece a un pasado alejado. Pero, ¿cuál es la idea que lleva este árbol? Esta representación de Tamuánchan, no es otra, que el árbol del sustento, el chichihuacuávitl, el árbol de los pechos, el árbol que mamanta, y esta idea es tal, que la mayoría de las naciones, la incluyen, como un distintivo, no solo de origen, sino de orgullo, y de su identidad, tanto, que se vuelve un aspecto central, de su personalidad como nación. Por ahora, solo mencionaremos, algunas pocas naciones, o culturas como ejemplo, y verán, que aparece en ellas, la idea de estar relacionado, con un árbol primordial, una relación que corre, a través de la sangre, no solo con los primeros pobladores, sino con el mismo, árbol del sustento. Es natural, que los antiguos americanos, representaran a Tamuánchan, la tierra natal común, a través del árbol primigenio, chichihuacuávitl, por lo que podemos asumir, que se consideraban, hijos de ambos. La idea del árbol del sustento, encuentra eco entre los toltecas, chichimecas, los zapotecas, más allá, los mismismos mayas, y los zulmecas chicalancas, quienes contaban con palabras, para designar la idea, de un árbol que mamanta. Todos ellos se jactaban, de ser descendientes, de aquellas personas privilegiadas, que estuvieron alguna vez, bajo la sombra, de tales árboles. Y es así como lo dice, Zagún e Iztlizóchitl, que el nombre original de los toltecas, fue en algún momento, chichimecas, y que de tal nombre, se apreciaban. De acuerdo a esto, se podría inferir, el significado de tolteca, como los que se amamantan, haciendo referencia a la leche, curiosamente relacionado, con la palabra chichimeca, que está relacionada, íntimamente, con el chichihuacuávitl, el árbol de los pechos, el árbol del sustento, Entre los mayas, encontramos, Tutul Xiu, nombre de cuatro personas, que vinieron de Tulapan, su etimología, es descrita como tul, que significa estar lleno, rebosar, estar repleto, desbordar, y Xiu, que significa árbol, por lo que podemos decir, que Tutul Xiu, significa árbol que chorrea, sin un contexto adecuado, parece una expresión extraña, pero que hace referencia, al árbol que amamanta, y así podemos concluir, que Tutul Xiu, es sinónimo de chichihuacuaitl, árbol nodriza, el origen de los Tutul Xiu, tulanos, o toltecos, no es otro que tamoanchan, Por otro lado, la palabra zapoteca, también está relacionada, íntimamente, con la idea de un árbol primordial, que amamanta, según Brugua, algunos de ellos, para jactarse de su valor, se decían descendientes de leones, y animales feroces, otros señores de linajes antiguos, fueron producidos, por los árboles de más tamaño y sombra, mientras que otros, de carácter duro y obstinado, eran descendientes de rocas, es de notar que los señores del linaje antiguo, descendían de aquellos árboles, primordiales, por supuesto, lo más obvio, lo encontramos en la palabra misma, pues zapoteca deriva de la palabra zapote, palabra de afiliación maya, que en unos inicios, se pronunciaba zapocte, un árbol, que da una coagulación blanca, el chicle, así, podríamos concluir que zapote, como nombre de cultura, no es más que un sinónimo de tolteca y chichimeca, otra de las culturas, que pertenecen al linaje, del árbol primordial, son los zulmecas, chicalancas, que desde un inicio, el nombre mismo, nos habla de su origen, pues el uli, no es otra cosa, que leche, de árbol coagulada, y en chicalanca, encontramos, una alusión, al árbol mismo, pues era el árbol, de las jícaras, mismas que usaron, los gemelos mayas, con junapú, ex balanqué, para realizar, su travesía, por el chilo alba, como podemos ver, es fácil intuir, un origen común, una raíz, que se extiende, muy profundo, en la historia, y de la que ahora, solo tenemos, algunos fragmentos, donde los árboles, del sustento, jugaron un rol, tan importante, que en algunos pueblos originarios, la idea, se volvió, una forma de distinción, entre su gente, hasta mucho después, a pesar de que en nuestros días, ya no es completamente obvio, ese origen común, este es el linaje, de los árboles, en nuestra tierra, tan particular, en que las grandes naciones, y culturas, que en ella, habitaron anteriormente, buscaban una conexión, con los pobladores originarios, a través de los árboles, una estirpe, que se extiende, probablemente, miles de años atrás, cuyo eco, sigue resonando, en nuestros días, casta antigua, que lleva en su existir, historias de valor, sangre y conocimientos, guerreros excelsos, grandes pensadores, este es también, parte de nuestro linaje, conocimiento, que nos habla, a través de incontables voces, para recordarnos, que nuestro origen, no es sencillo de entender, y que se oculta, detrás de una cortina, de leyendas, hazañas, y grandes pueblos, que de cuyas sombras, somos nosotros, sus orgullosos herederos, y descendientes. Ahora, la siguiente pregunta, es como llegó, el término chichimecas, a ser sinónimo, de barbarie, si en el pasado, conservaba, el mismo valor, de nobleza, del linaje, de grandes personas. Según comenta, Federico Navarrete, parte del significado, de chichimeca, empieza a cambiar, con los mexicas, quienes comenzaron, a negar su origen, chichimeca, pues para justificar, su origen divino, comenzaron a verse, a sí mismos, como una nación distinta, una nación, que no compartía, un origen común, con los demás, y que por sí misma, estaba separada, del resto, a pesar de que, paradójicamente, el portento, que les llevó, a fundar Tenochtitlán, tiene eco, en anteriores presagios, chichimecas, por ejemplo, la fundación, de Amaquemecan, por parte, de los Totolimpanecas, otro grupo, chichimeca, después de que su dios, Totolimpa, tomara forma de águila, y devorara a un gato montés, que ellos habían cazado, ofrece claros paralelismos, con los mexicas, en palabras de Navarrete, esto se debe, para empezar, a que la tradición histórica, de este altepetl, el más poderoso, del valle de México, enfatizaba, la excepcionalidad, de su historia, y por ello, menospreciaba, sus intercambios y deudas, con otros pueblos, de la región, este, excepcionalismo, fue reforzado, luego, por la historiografía, criolla, y mexicana, que construyeron, una imagen, idealizada, de los mexicas, como antecedente, de la identidad, nacional mexicana, además, los mexicas, ocupaban, una posición ambigua, entre la identidad, chichimeca, y la tolteca, y es así, como probablemente, terminó, la distinción, entre chichimeca, y toltecas, ahora, cada vez, que escuchen, a alguien decir, que chichimeca, es sinónimo de barbarie, háganle saber, que de hecho, la palabra encierra mucho más, y se encuentra relacionada, íntimamente, con el origen, de las grandes culturas, que habitaron, lo que ahora, es México, por ahora, terminamos, este video, si llegaste hasta el final, recuerda, dejarnos tu like, y suscribirte al canal, puedes apoyarnos, desde la forma más sencilla, que es hablando, de este canal, y su contenido, pero si deseas, puedes comparar, alguno de nuestros productos, te lo agradeceremos, profundamente, nos estaremos viendo, con más historias, de esta gran, y misteriosa tierra, la pulpa, la pulpa, tanithiamo, que no le proceeds, y es por favor, también eso, y es por favor, y, 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 y,